Buenas tardes, efectivamente, mientras que PDVSA en Venezuela está hablando del aumento de cupos de combustible para el próximo año para Norte de Santander, hay algunos funcionarios que están colocando piedras, están trabando el tema del proceso de reconvención sociolaboral en esta región de Norte de Santander. La denuncia la hacen las directivas de la cooperativa Comulpinor, que agrupa a más de 1.300 pimpineros que están dejando poco a poco las calles de Cúcuta y de los diferentes municipios del departamento. Como los funcionarios del Ministerio de Minas y de Copetrol, exactamente la doctora Marta Liliana y la doctora María Fernanda, fueron totalmente ajenas a este programa, defendiendo los intereses de la multinacional Terpel. Queremos hacer claridad que la cooperativa ha demostrado que ha tenido capacidad, que ha sido respetuoso con este programa, pero nos preocupa la desestabilidad que nos están dando estas dos funcionarias. Ante la posición asumida por algunos funcionarios del Ministerio de Minas que están buscando preferencias a multinacionales ubicadas en la región, las directivas de Cúcuta Unpinor han señalado que buscan una reunión muy rápida con el Ministerio de Minas y Energía y tratar esta situación lo más rápido posible. La información que generamos a esta hora de la tarde, aquí desde la ciudad de Cúcuta, continúen con más temas de interés en estudios. Muy buenas tardes.